Bajito no, cuento bajito la cantada Bajito no, bajito no, esto bajito no no va Ay que sabor va a ver Ahora tu pareja Ay 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 Escucha la respiración Y así suena cuando habla el amor Me pido como con ensayos en su coro cantando Hacia que me gusta mi hijo Hacia que me gusta mi hijo Baby si así hay un poquito Y le dije Bajito no, bajito no, bajito no, que no va a escuchar Si no, le dije Bajito no, bajito no, si no, bajito no, bajito no Bajito no, bajito no, cuento de bajito la cantada Bajito no, bajito no, cuento de bajito la cantada Bajito no, bajito no, cuento de bajito la cantada Bajito no, bajito no, cuento de bajito la cantada ¡Hay que saludar un barrio! ¡Buenas tardes para todos ustedes! ¡Fuerte el aplauso para la banda! ¡Cien por cien! ¡Seguimos bailando! ¡Bailar! Al final yo tenía razón Me decía mentira mi amor Me zarpaste bien el corazón Y ahora lloré y me duele un montón Sin una separación Ya era la banda de nuestra habitación Lo desaste junto a nuestra foto Digo un baile triste más a mi col Y ahora la mañana ya no son las variadas Que no tienen mi presencia Que sana, me busca, me escribe Por Facebook, me guiaba Te parece amigo a ti Te quedo fría La cama te va a romper En fin de mi casa sin pedir perdón Para mis amigos te dicen traición Porque me rompiste bien el corazón Y ahora tómate el palo 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 Y que Dios te bendiga Y yo te digo adiós A la vida, a la vida, a mi vida Ahora decido ¡Seguimos a todos! ¡Fuerte el palo! ¡Fuerte el palo! ¡Fuerte el palo! Cortar solo una pintada a otra realidad Que será mejor, y no sé si mejor Me voy a saltar en la zona, ya te generaré Y ahora me van a mirar Para saber quién es, va a ser el primero Es cortar un susto para darle paz a la vida Y cuando todos la miran a él El que mejor sabe a meter la ley A que todos en el barrio llaman el sensei Sabes, o sabes Así que armate uno, armate uno, hernal Que el lindo es mirarte armando uno, hernal Que el lindo son tus dedos cuando no se cerran Que el lindo es mirarte armando uno, hernal A que no lo hablan Fuerte el aplauso, dominio, para los músicos 100% mío, pero seguimos bailando Cuando quieras si Si te lo di todo, todo Cualco alma, corazón, vida, banco, casa Todo Y ahora me desperté en este cuarto Por favor, este loco Solo Todo es un tichar cu Y ahora me desperté en este cuarto Como el tiempo de loco Solo Todo momento T SCHARNICO Y cuando tú no te caes la miranda Y yo pregunto ¿Dónde estás tú? Ha hablado del rubro que vengas por mi cara Solo Soy Mío Pero no me lo給 sí En este Que sin ti, quisiste vivir Sin el ojito, pero Tengo algo en el corazón, miraba en tu casa Y ahora me despierto en este cuarto, volviéndome loco Solo, bajo de este charco ¡Vaya, rovina! Y ahora me despierto en este cuarto, volviéndome loco Solo, bajo de este charco Yo bajo tu reflejo de cada mirada Y me pregunto, ¿cómo estás tú? Y ahora me despierto en este cuarto, volviéndome loco Y yo no lo entendí Que sin ti, quisiste vivir Si te lo digo Tengo algo en el corazón, miraba en tu casa Y ahora me despierto en este cuarto, volviéndome loco Solo, bajo de este charco ¡Vaya, rovina! Si te lo digo camarero, de este man ¡Furde el aplauso, familia! Bueno, ¿cómo estamos pasando? Estamos pasando el libro Bueno, eso es lo importante, pero seguimos bailando Sí Quítate tú pa' poner rellos Vamos a ver aquí quién es quién Qué bueno, diga que los cielos y tío Son siete que van por cien Quítate tú pa' poner rellos Vamos a ver aquí quién es quién Qué bueno, diga que los cielos y tío No me importa si te sea mayor que yo Y no me interesa de mi intención Es que no aguanto las ganas Cuando son a mi chula de cinturón Yo ni la quiero en mi cama Y no me interesa de mi intención Es que no aguanto las ganas Esta noche a ver la besura Es que no aguanto las ganas Ahí te voy a devorar va bien con soltura No te voy a devorar va bien con soltura Porque alguna noche ontela Es que no aguanto las ganas Esta noche a ver la besura No te voy a devorar va bien con soltura No me importa si te sea mayor que yo Oh, siéntale, siéntale, otra noche Hoy ha vuelto a la vida, nunca más te dio Hoy te estoy en tu bandita, sueltas el pelo Yo sé que tú quieres, no hay olor y del sabor Enváiname, no me digas que no Hoy ha vuelto a la vida, nunca más te dio Vente el fuego, tu bandita, sueltas el pelo Yo sé que tú quieres, no hay olor y del sabor Enváiname, no me digas que no Dale, me gaste, comienza, me agarra a romper cintura Bábele, sacude, ven, ser rico Cuervo con locura, tenda que rico Bebe la cintura, fallo, ¿cómo se siente? Dale, me gaste, comienza, me agarra a romper cintura Muévete, sacude, me hace rico Cuervo con locura, tenda que ser ritmo Bebe la cintura, pide, ¿cómo se siente? ¡A ver, gozado! ¡Vamos, gozado! Perfecto a la vida, nunca más te dio Vente el fuego, tu bandita, sueltas el pelo Yo sé que tú quieres, no hay olor y del sabor Enváiname, no me digas que no Dale, me gaste, comienza, me agarra a romper cintura Bábele, sacude, ven, ser rico Cuervo con locura, tenda que rico Bebe la cintura, fallo, ¿cómo se siente? Dale, me gaste, comienza, me agarra a romper cintura Bábele, sacude, ven, ser rico Cuervo con locura, tenda que rico Bebe la cintura, fallo, ¿cómo se siente? ¡Fuerte el aplauso, papilla! ¡Fuerte el aplauso de los músicos! ¡Fuerte el aplauso verde, sí! Con los bravitos, ya cobrí, miró Y su planito, los sufrimos ya adivinó Y se iluminó, y se iluminó Algo en el sueño de los sáquiles salió ¡Fuerte el aplauso! Algo que Yo, que soy quisera y me quiero decirte que piensa mi corazón Que de lo ambiente no se olvida, yo vivo contigo 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 Y yo voy a estar inspirando, cuando va a ir y tenerte conmigo Y aquí tú ya soy yo, oh, 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 venga, que vengo contigo Y sigo operando yo, que vengas al tiempo y que acabas de hacer nada Sigo operando yo, oh, oh, venga, que quiera para el corazón Y ahí tu me salido No meลveckas mi corazón Si en no viernes el día amaneció Y estoy sincero y me voy a decirte que piensa mi corazón que se lo alienten y no se olvidan contigo, 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 mi amor respirando, respirando, va a deslíberarse contigo respirando y yo, tu, 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 venga, que vivo contigo y sigo pegando yo, que grito hasta tiempo y mi espada está ansia y yo te lo río, tu, tu, venga, que respiran para la razón respirando y yo, tu, venga, que respiran para la razón respirando y de agua respirando y yo, tu, 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 tu Y esas meüpiste en mis pasos que sí, y suspenso deвар Fuerte el aplauso a la villa, fuerte el aplauso